muy buenos días mi gente sean todos más que bienvenidos a activo con eddie feliz fin de año felices fiestas feliz 2022 a la fecha de este vídeo pero esto no es un vídeo para desearles felices fiestas y en esa vaina es un vídeo para darle una advertencia a todos no sé cómo expresar lo bien que se entienda pero vamos a intentarlo en la comunidad o sea en el canal de youtube en los comentarios incluso hay whatsapp creados y cuenta de instagram falsas mía no quiero decir que yo sea famoso ni de esas cosas pero para ciertas personas yo soy una persona confiable y si yo les digo algo lo confía como tal y mucha gente mucha gente desea hacer negocios conmigo ya sea de minería de emprendimiento buscando una esperanza de rentabilidad verdad que sí y buscando esa esperanza o esa ambición de dinero pues caen en la trampa de los estafadores de los usurpadores de los cómo se llama impostores una cuenta de impostor es muy fácil de detectar cualquiera con un vídeo mío le hace una captura con la foto mía y crea un perfil activo con eddie el activo lo que sea y ya se hace pasar por mí pero de hecho los que conocen mi trayectoria saben que yo no me comunico con usuarios con seguidores yo trato de mantener una relación de amistad pero profesional a distancia ustedes de aquel lado la pantalla y yo de este lado nunca ofrezco ningún servicio monetario lo único que yo he hecho aquí en el canal de monetización ha sido la membresía y eso va por youtube o sea yo no veo esa plata usted la paga youtube no a mí y no cree esa comunidad de miembros del canal para yo quitarle plata a ustedes al contrario es para tener menos gente y poder hacer ese servicio lo más bien imposible que se pueda porque obviamente yo no puedo atender a 5 6 7 mil personas pero a 50 70 es más fácil la cosa entonces es el primer punto yo no ofrezco negocio a los usuarios yo nunca hablo directamente yo nunca contacto a nadie y tampoco pongo mis mis redes sociales en los comentarios lo hice en un principio cuando éramos poquitos los puse en los posts y en par de cosas y de que vendía diamantes que vendía recargas que vendía cristo moneda pero ya yo eliminé todos los posts y me quedé únicamente con la información mía la tienen los miembros del canal ahora si alguien se suscribió a miembros del canal vio la información y se le ocurrió la idea de usurpar mi lugar usted tiene que ser muy cuidadoso primero yo no contacto a nadie lo segundo no pongo comentarios dejando mis redes sociales ni número de teléfono ni pidiendo a nadie que me contacte tampoco ofrezco negocio ni planes súper rentables ni planes si yo tuviera un plazo para rentable lo usará para mí no se lo diera otra gente o sea tiene que ser muy inteligente con esto miente nadie que le pida dinero ni siquiera yo así de cámara a cámara no me lo crean capaz que me desamplean un vídeo y ponen la voz mía por ahí yo no pido compensaciones monetarias no hago negocios con nadie no ofrezco ningún tipo de servicio cuídese cuide su bolsillo me están contactando varias personas que le han como se dice no robado sino el scam la han estafado la han estafado de a 400 y a 500 y 1000 dólares madre mía con eso hacía yo mi navidad con 2000 dólares pero lamentablemente lamentablemente dos veces no fui yo el que se los robó cuídense mucho yo no soy una persona como dije anteriormente yo no soy famoso a mí no hay nada que buscar en mí simplemente yo hago un contenido desde hace dos años donde yo muestro al público lo que yo hago limpiar y limpiar cosas en la calle vender cosas en la calle mi salita de videojuegos vender recargas digitales hacer una vuelta por aquí una vuelta por allá es un experimento con celulares llegamos a la minería en la nube y hoy día estamos aquí pero yo nunca he ofrecido un servicio al contrario yo brindo un servicio a la comunidad que son ustedes agradezco mucho a todas las personas que están aquí en mi canal lo único que yo pido y no lo pido porque usted lo da voluntariamente es un like un comentario que usted se suscriba al canal y eso no le cuesta nada y no tiene que comunicarse conmigo para eso opción extra si usted quiere ser miembro del canal para ver los live mío que realmente lo tengo pequeñito para que no hayan mucho spam y la segunda suscripción que es de mirando con eddie es para los links en los vídeos como éste tengo unos link ahí y es para tener el grupo más pequeño posible porque no doy abasto para todos y los jefes del canal es para la persona que están en la descripción de cada vídeo mío no sé realmente cómo llevar este mensaje directo y contundente pero grábese eso yo no yo no me comunico con nadie yo no ofrezco ningún servicio y mucho menos le pido plata a ningún seguidor usted hace más que suficiente conseguirme a dar un comentario dar un like puede por un comentario malo también puede hablar mal de mí puede hacer un vídeo mal de mí puede decir que yo estoy loco puede decir que esta página no paga puede decir lo que usted quiera porque el primero que dice que esta página no paga soy yo entonces dónde dónde está la mentira no es mentira entonces no se deje engañar no hay un plan especial no hay un proyecto especial de pagos no hay una súper rentabilidad ni nada de eso nadie le puede garantizar eso si yo tuviera un súper proyecto no estuviera haciendo vídeo tuviera dedicado a ese proyecto sin subirlo por aquí por decirlo así porque si me es súper rentable yo lo podría compartir pero yo no voy a estar haciendo un vídeo para youtube cuando podría estar haciendo miles de dólares en ese mismo tiempo si si me entiende la lógica entonces no se deje estafar por nadie yo nunca le voy a comunicar usted nada usted que tiene que comunicarse conmigo y yo ha decidido si lo que usted me está proponiendo lo que usted desea es posible si usted necesita una ayuda y es posible acelerar si ustedes tienen una página y es posible publicar la se publica pero usted es que está proponiendo yo nunca propongo nada será hasta un próximo vídeo espero no haberme ido muy lejos ni haber hecho redundancia lo mismo y pleonazo y toda la cosa pero no se deje estafar ese es el mensaje no se deje estafar y mucho menos de mí o de alguien que se haya pasado por mí chao chao